Ah, te puedo dar, si no es tu amor, lo bloquearás, ah, es descubrir la soledad, ah, llegando a la ciudad. Recorriendo, recorriendo, calles que no entiendo, ah, mi mano no alcanzará, ah, tendrás que luchar más, es el reto. Recorriendo, recorriendo, calles que no entiendo, ah, es descubrir la soledad. 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 Recorriendo, calles que no entiendo, ah, es descubrir la soledad. Ah, es descubrir la soledad. Ah, es descubrir la soledad. Ah, es descubrir la soledad.